El Parque Aurora se recibió como ya es costumbre a las compañías infantiles que participarán en la decimocuarta edición del Festival de Teatro que cada agosto tiene lugar en MOA. El desfile inaugural contó además con las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, representantes de las organizaciones de masas, presidentes de consejos populares, y familiares de los colmeneros moenses. Con demostraciones artísticas recorrieron la céntrica calle Mariana Grajales hasta llegar al Palacio de Pioneros Sueño de Niños para dar inicio oficialmente a la cita que en esta oportunidad se dedica el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en su 98 cumpleaños. Más de 13 compañías estarán por los diferentes barrios, incluyendo zonas de difícil acceso como La Veguita y Farallones en el Plan Turquino. En este 14 festival sabemos todos que van a los barrios los niños, que van a estar presentes con el corazón, que van a tener la energía para poder en este verano al pueblo, todo lo que necesita el pueblo, que es esa espiritualidad que le va a llevar a cada barrio. Yo también contento con este 14 festival y vamos por más. Una fiesta a la que muchos vuelven porque se aprende, crecen como artistas y se divierten. Esto es una cita que Santiago le espera con tremenda emoción año por año porque es un estímulo de esos niños que se pasan el año entero trabajando y este festival siempre es muy bien organizado, con muchas iniciativas, ellos tienen la oportunidad de compartir con niños de otras delegaciones. Aunque he venido y me ha gustado mucho la conga, como he venido desarrollando. Aquí le damos amor, enseñamos a los niños, transmitimos enseñanza, alegría. Actuaciones de niños, niñas y adolescentes acapararán la atención de los habitantes de la Tierra Roja del Níquel en las mañanas y las tardes, un momento de lujo para disfrutar de buen teatro infantil. Desde Molguín, Kenar Pereira y Gelinguaspe para En Primer Plano.